Optical Networks es una empresa de telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el segmento corporativo. Contamos con una red de fibra óptica propia que nos posibilita atender a nuestros clientes en todas las soluciones que ellos necesitan. Atendemos distintas verticales del mercado peruano, como son educación, estado, banca de finanzas, salud, comercio e industria. Y en todas hemos identificado una misma necesidad, mejoras en la seguridad. Hoy en día el nivel de ataques de negación de servicios ha incrementado a nivel mundial y es una amenaza latente en el mercado. Evitan que los recursos de esa plataforma sigan funcionando adecuadamente. Esto en el aspecto técnico podría significar que un servidor deje de funcionar. Imaginen una universidad que no tenga disponible su página de inscripciones en época de matrícula. Imaginen una empresa que no pueda enviar correos y pierda oportunidades de compra y de venda. Imaginen la disponibilidad de las empresas ante los servicios en la nube que puedan tener como sistemas contables, sistemas de seguimiento de clientes. Y eso obviamente para las empresas significa pérdidas que podrían llegar a ser millonarias. El día de hoy no es necesario ser un hacker para ejecutar un ataque. Es suficientemente contratar un servicio que te cuesta 5 dólares la hora para tener tu competencia fuera del servicio. Justamente pensamos que la seguridad dejó de ser un servicio de valor agregado y pasó a ser parte del coro de las empresas. ¿Por qué? Si uno recuerda antes uno manejaba un auto sin cinturón de seguridad. Hoy en día que una empresa entre a internet sin seguridad es tan irresponsable como manejar sin cinturón de seguridad. Optical Networks en su crecimiento, en su evolución y en su búsqueda de mejora se da cuenta que hay una tendencia muy creciente en cuanto a ataques de negación de servicios. Estos ataques que nosotros recibíamos con Optical Networks empezaron a afectar a nuestros clientes. Nosotros nos preguntamos entonces ¿Quién en el mundo era el mejor proveedor de protección contra ataques de negación de servicios? Y la respuesta saltó inmediatamente. Arbor Networks. Para ello la empresa Arbor Networks que tiene 17 años en el rubro tiene plataforma más adecuada en el mercado para proteger contra cualquier tipo de ataque de negación de servicios. La alianza de Optical Networks con Arbor buscaba justamente que nuestro servicio de internet sea uno de los servicios más robustos, con mayor disponibilidad y mayor seguridad que podamos entregarse a nuestros clientes. Y la tecnología de Arbor nos lo permitió. Y es por eso que al día de hoy esta alianza permite y hace viable no solamente técnica sino económicamente que nuestros clientes puedan contar con una protección de negación de servicios. Vamos a ser los únicos que vamos a tener la capacidad de darles Arbor Cloud a nuestros clientes. Con lo cual generarse un diferencial muy fuerte en el mercado y con lo cual nuestros clientes van a estar protegidos al 100% de ataques de negación de servicios. ¿Por qué recomendaría Optical Networks a una empresa tener una solución de protección de negación de servicio? Básicamente por la continuidad que tiene que tener el negocio. Ya que un servicio indisponible afecta significativamente la reputación y la fidelización de los clientes. Entonces una protección de negación de servicios significa que las empresas pueden crecer a nivel de negocio. Esta alianza estratégica con Optical Networks permita por primera vez presentar al mercado peruano una solución de protección contra ataques de negación de servicios con los estándares mundiales. ¡Gracias!